Ignorando una historia con millones de muertos, un rapero de Estados Unidos le rindió homenaje al peor colombiano de la historia. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Muy comentado ha sido en los medios el homenaje que le iban a rendir en la Asamblea de Antioquia al polémico ex procurador Alejandro Ordóñez, a quien le iban a dar el título de hijo adoptivo de ese departamento. Me siento muy identificado con los valores, con los principios que encarna la antioqueñidad. Pero ante las críticas al homenajeado y a la Asamblea en redes sociales, 16 diputados antioqueños de 20 se echaron para atrás y desinvitaron a Ordóñez, quien pese a que se suspendió la ceremonia, se fue para Medellín. Preguntado por el rechazo a su distinción, el político ultraconservador le restó importancia al tema. Es normal, es un accidente de trabajo. Nuestro corresponsal no estaba esperando la salida del edificio de Teleantioquia, pero mientras Ordóñez se mostró amable, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Su esposa Beatriz reconoció el logo de Noticias Uno en el micrófono y reaccionó espontáneamente. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! El periodista inició sus preguntas sobre el retiro de la condecoración a su entrevistado. ¿Cómo se siente usted en el que ahora la Asamblea no le ha hecho reconocer un tipo de ideación? Antes de que el sonriente Ordóñez pudiera contestar, su acuciosa esposa le hizo una advertencia señalando nuestro logo de identificación con el dedo. Un tipo de ideación. Prevenido, el político exprocurador cortó la entrevista, pero en cuanto se dio la vuelta, otro reportero le pidió contestarle sus interrogantes. La esposa del precandidato uribista, Beatriz Hernández de Ordóñez, continuó su tarea protectora. El reportero respondió. Muy sincera, la señora Beatriz respondió. Con la evidente intención de aislar al corresponsal de Noticias Uno, reporteros, exprocurador, esposa y escoltas se dirigieron a una pequeña terraza acercada por vidrios y dejaron afuera a nuestro periodista, quien no cedió. Los grabó desde afuera. Y aunque la inquisidora señora se ocultaba del ángulo de nuestra cámara y volvía a salir como vigilando los movimientos del periodista, este se las arregló y entró, terco, volvió a preguntarle a Ordóñez. El principal argumento fue que usted fue reelegido sin los requisitos. Por su lado, doña Beatriz también volvió a la carga. Eso no lo dijeron. Ordóñez, en la mitad del combate entre su esposa y nuestro corresponsal, optó por retirarse sin perder la pasible sonrisa del candidato que ahora lo acompaña. Sin embargo, antes de que el grupo se fuera, la procuradora del exprocurador dictó su sentencia final con una carga un poquito agresiva. Ustedes de todas maneras van a decir lo que quieran. Sin pretenderlo, doña Beatriz pronunció una frase típica de las democracias. Es decir, que uno puede decir lo que quiera, no solo aquello que le interesa a los demás. Y eso que aún no empiece en forma la campaña electoral. El famoso rapero Wiz Khalifa, de 29 años, reunió a sus miles de fans colombianos este fin de semana desde que llegó a Medellín y a Bogotá para presentarse en los festivales de fin de semana de las dos ciudades. Pero el registro de prensa fue más allá de las secciones de farándula. Ese sinvergüenza en vez de haberle llevado flora a Polo Escobar, le tuvo que haber llevado flora a las víctimas de la violencia de esta ciudad. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se declaró indignado por la conducta del rapero durante las horas en que estuvo en la capital antioqueña y afirmó que Khalifa debería pedirles disculpas a las víctimas del narcotráfico. Aquí no puede ser que vengan artistas o acá o cualquier otra ciudad del país y que hagan apología al delito de la violencia. El alcalde Gutiérrez se refería a las fotos del rapero que subieron a su cuenta de Instagram, quienes le manejan el sitio, en que se ve al cantante con el tristemente célebre edificio Mónaco al fondo. Allí solía vivir Pablo Escobar con su familia. Lo que hay que decirle a ese señor, que además yo no lo conocía, es... aquí no es bienvenido. El norteamericano Wiz Khalifa publicó también una foto de la tumba de Pablo Escobar rodeada de arreglos de las flores que le habría llevado el rapero al capo, tal vez haciéndose el chistoso. La afición de Khalifa y sus compañeros de banda a la marihuana, el alcohol y otras drogas es pública, por lo que sus fotografías en sitios que recuerdan al jefe de la mafia que ordenó la muerte de tantos jueces, policías y ciudadanos resulta casi una apología al consumo de esas sustancias que influiría en los jóvenes fanáticos de su música. Estén pendientes, volveremos con más confianza en este ataque en Top Secret.